Mucho gusto saludar al profesor Nelson Vargas, el expresidente, desde luego conocemos a Acuática Nelson Vargas, pero además está muy pendiente de todos estos negocios que tienen que ver con la salud. Nelson, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, pues acá andamos en Barcelona terminando unas competencias con los nadadores mexicanos que vinieron a tratar de dar marcas para los Juegos Olímpicos y me da muchísimo gusto ver a la señorita Lomelí, a su otro compañero, Javier. Muchas gracias por esta entrevista, con todo gusto estoy preparado para contestarles. Me da mucho gusto que hables de los gimnasios como actividades esenciales de la vida en el mundo. La gente tiene que entender que los centros de salud son todos donde se hace actividad física. Yo creo que ya la sociedad mexicana y la sociedad en el mundo se ha dado cuenta que no se puede vivir si no está uno bien de salud y para eso se requiere la actividad física, el hábito del ejercicio, el hábito de ser competitivos, el hábito de verse bien. Creo que es muy importante. Yo creo que el concepto de llamar actividades esenciales es porque es muy necesario que las familias entiendan que los hijos lo que mejor tienen que hacer es tener hábitos, hábitos buenos en la alimentación y en su actividad física. Y por supuesto, eso los va a hacer competitivos en todos los aspectos de su vida. Oye Nelson, es seguro, vamos por partes. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones y ahora pues estamos con cierta precaución. Hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo, el salir, el retomar una serie de actividades. Además, una alberca, ¿representa algún riesgo? Cero riesgos y lo saben en todo el mundo. Mira, afortunadamente las albercas tienen productos químicos que matan cualquier virus. Eso es una realidad. Independientemente de todos los protocolos que llevamos en todas las albercas, en todas las escuelas de natación. Bueno, los maestros que tocan a los niños porque hay clases presenciales con ellos y los tienen que tocar. Todos traen una mascarilla de plástico. Aparte de eso, los protocolos han sido muy cuidadosamente estudiados. Y tú no has sabido en México ni en muchas partes del mundo donde ha habido contagios en albercas. Es muy difícil, Javier, es muy difícil que haya contagios donde hay productos químicos que matan cualquier virus. Entonces, para empezar, independientemente de que es importante que haya actividades en el agua, porque como tú sabes, en México la segunda causa de muerte de niños menores de 6 años es el ahogamiento. Eso, imagínate, más de un año sin que aprendan a nadar los niños es criminal. Es importantísimo que todo el mundo siga con sus clases de natación. Además de que anímicamente hacer ejercicio tiene un efecto extraordinario, la verdad. Cuento a título personal y Anita también, que es maratonista y todo esto. Trato de mantener una disciplina que te ayuda a esa disciplina el resto del día. Con esto de la modificación, cuando se cerraron los clubes, los gimnasios, los espacios, pues aprendiste de alguna manera, tal vez en solitario, tal vez en espacios que no son necesariamente los adecuados, pero a mantener una disciplina. Ahora te pregunto, ir al gimnasio, pues es estar en contacto con más personas, tal vez en una alberca puedes hacer un ejercicio un poco en solitario, pero un gimnasio, ¿hay riesgo o no? Por supuesto que hay riesgo, pero los protocolos son los que cuentan. Si hay la separación adecuada, hay mamparas entre aparato y aparato, o hay un aparato usándose y otro no, porque desgraciadamente los gimnasios son los que más han sufrido en la industria del fit, desde el ejercicio, son los que más les ha pegado esto. Desgraciadamente al principio de la pandemia se habló de muchos de los aerosoles, que en el aire había mucha contaminación. Es una situación que no le sirvió para nada a los gimnasios. Estoy de acuerdo que se diga que puede haber contagios, pero el estar señalando que es peligrosísimo el gimnasio, eso ahuyentó a todas las gentes que hacían ejercicio, les dio miedo. Y bueno, y nos hemos dado cuenta en todo el mundo que no es así. Los gimnasios son centros de salud, Javier. Es muy importante que lo entendamos todos. ¿Por qué? Porque te da las fuerzas para poder... ¿Tienes cifras de qué tanto les pegó a la industria? Y vamos contigo, Anita, perdón. ¿Tienes cifras, Nelson, más o menos, un aproximado? Sí, un 30% de gimnasios cerraron. Tremendo. Y mira, y no nada más los gimnasios de marca. Porque los de marca sufrimos mucho porque tenemos locales alquilados y las rentas son tremendas. Imagínate, yo tengo, por ejemplo, Santa Fe. Ahí pago un millón de pesos de renta mensual, Javier. Es muy difícil, muy difícil sostener un negocio donde no te ingresa dinero y que tengas que pagar renta. Afortunadamente, la gente que nos renta los locales se pusieron muy humanos y nos dieron muchas facilidades en la mayor parte de los gimnasios. Pero también sufrieron mucho los gimnasios de barrio, los gimnasios donde la gente que hace negocio ahí alquila pequeñas casas y meten equipo alquilado. Y eso también les pegó durísimo. Esos, la mayor parte desaparecieron, los gimnasios de barrio. Muchos no, porque fueron, pues no, yo no llamaría inteligentes. Y lo hicieron, aun cuando no había permiso, muchos estuvieron abiertos, porque no les quedaba de otra. Pero afortunadamente ya todo el mundo está trabajando y esperemos que se reactive la activación física, la natación, el ejercicio, que es tan esencial para la vida de cualquier ser humano. Oye, querido Nelson Vargas, fíjate que desde hace mucho tiempo ya existen, pero a raíz de la pandemia, pues hay muchas aplicaciones, hay muchas plataformas digitales que te dicen, a ver, haz estos cinco ejercicios y tu vida va a ser maravillosa. Yo creo que esa es una opción que hay que explorar, pero me parece que también hay que entender que es muy importante la indicación de un entrenador o de un maestro, porque si no, también podemos lastimarnos. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que cualquier opción es buena. Mira, yo en lo particular, yo era un hombre que ya antes de la pandemia andaba con 117 kilos encima, un obeso. ¿Por qué, maestro? ¿Cómo Nelson Vargas? Un descuidado. ¿Te confiaste que mides dos metros y dijiste, me da igual, ¿verdad? No, no, me dio, me da mucha coraje que yo promueva la salud y que estaba yo pesando eso. Afortunadamente ya me los quité de encima. El pretexto de la pandemia fue maravilloso para mí y yo lo hice en mi casa, lo hice en una caminadora, en una bicicleta, nado 30 minutos diario y me quité ese peso y estoy sensacional y me siento fuerte de nuevo. A mis 80 años, lo que tú me preguntaste es muy importante. No hay pretextos para no hacer ejercicio. No hay pretextos. Lo único pretexto se llama flojera, pero en cualquier ambiente se puede hacer, en la casa, en la recámara, en el jardín, en cualquier lugar. es más agradable estar con un grupo de amigos platicando en un gimnasio, charlando y aparte con un instructor al lado, pero lo ideal es que la gente entienda que el hábito del ejercicio es fundamental para la vida de cualquier ser humano. Bueno, Nelson, pues te felicitamos. Ya te buscaremos mañana, si es posible, para que nos cuentes de lo que está sucediendo rumbo a Tokio, de las medidas también que se están ahí tomando, de las expectativas, de las posibilidades que tiene México. No van a viajar en el avión presidencial, no sé. Eso escuché cuando estaba yo por acá, sería sensacional, sería padrísimo para los muchachos, imagínate qué motivación tan grande, ¿no? El presidente quiere, pero lo que dice el Comité Olímpico Mexicano es que tendrían que hacer demasiados vuelos, ir y venir, tiene 80 plazas el avión, pero pues que elijan a 80 buenos deportistas, ¿no? Pues mira, con 80 buenos y que se olviden los de pantalón largo, ¿no? Te enviamos un abrazo enorme, Nelson, y te estaremos buscando si nos permites. Estoy para servir y ojalá y platicemos mucho de lo que va a pasar en Tokio, porque va a estar muy, pero muy difícil. Mañana, si no tienes inconveniente, retomamos Tokio. Yo, todo lo que tú gustes, con gusto, estoy para, para platicar con ustedes. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo, gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.